Preside esta ceremonia de acto de entrega-recepción de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Consejería Jurídica, la maestra Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación. Integra en el presidium la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y quien fue designada como Secretaria de Gobernación para el periodo 2024-2030. Maestro Omar García Harfuch, quien fue designado como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para el periodo 2024-2030. Doctora María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal. Y licenciada Ernestina Godoy Ramos, quien fue designada como Consejera Jurídico del Ejecutivo Federal para el periodo 2024-2030. También contamos con la presencia de invitados especiales y personal perteneciente a la Secretaría de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Consejería Jurídica. Así como representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Escuchemos las palabras de bienvenida de la maestra Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación. Pues muchísimas gracias a todas, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos mucho a los medios de comunicación, a las compañeras, compañeros que han formado parte del equipo de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad y de la Consejería Jurídica. Como parte de esta transición histórica que hemos visto a partir de la elección hasta la medianoche del día de hoy entre el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, es que hoy tenemos esta ceremonia de entrega a recepción. Les damos la bienvenida aquí a la Secretaría de Gobernación. Haremos entrega, tres dependencias, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y también la Consejería Jurídica. Nos encontramos aquí presentes, los titulares salientes y los titulares entrantes. Todos formamos parte de un equipo, de un proyecto de transformación y en ese sentido es que hoy nos sentimos profundamente orgullosas y orgullosos, no sólo de lo logrado, sino de lo que está por venir. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y iniciamos, si les parece bien. Adelante. La licenciada Ernestina Godoy Ramos, quien fue designada como consejera jurídica del Ejecutivo Federal para el periodo dos mil veinticuatro dos mil treinta, hará uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todas, a todos. Saludo con mucho afecto a mis compañeras y mi compañero que estamos aquí en el presidium. Somos compañeros, somos amigos, vamos todos en el mismo barco. A Luisa María, a Rosa Isela, a Omar, a María Estela. Muy buenas noches a todos ustedes del presidium. Amigos, amigas, los que llegan, los que se quedan y los que emprenden otros caminos. El día de hoy es un día de alegría. Celebramos un momento histórico para nuestro país. Concluye una etapa de transformación profunda de la vida pública, encabezada por un hombre de lucha y con un profundo sentido de la justicia social. Es imposible no hacer referencia a quien deja hoy la presidencia. Es una sensación especial despedirse de alguien con quien hemos caminado construyendo un proyecto cuyo centro es la materialización de un país con justicia para quienes menos tienen, para las y los discriminados y explotados a quien solo se les había permitido conservar su pobreza y a veces un puñadito de libertad. Durante el largo trayecto, Andrés Manuel López Obrador nos mostró a todas y a todos quienes le hemos acompañado un férreo tesón, una inteligencia fresca, singular e imaginativa con la cual nos alentó a atravesar cada obstáculo, cada agravio, cada embate, cada ofensa, recordándonos que el proyecto estaba bien arraigado en nuestras tradiciones mexicanas. Durante estos seis años de gobierno hemos sido testigos de avances significativos en nuestra sociedad. Quiero destacar de manera especial dos logros que me parecen esenciales. La revolución de las conciencias, y la economía moral, que son pilares del humanismo mexicano que caracteriza al nuevo ejercicio del poder público. Estos principios que defienden la dignidad y el bienestar de todas y de todos son y seguirán siendo la piedra angular que sustentará la construcción de la siguiente etapa en la consolidación de nuestra transformación. Ha sido un viaje muy interesante, muy intenso, satisfactorio y aleccionador. Hemos sido partícipes de un periodo brillante de la historia de México. Para todas y todos los que lo acompañamos durante el largo trayecto, hasta para quienes lo atacaron, menospreciaron e insultaron, debemos de saber que hemos vivido juntas y juntos tiempos históricos de construcción, de rescate, de amor y de orgullo nacionales. En resumen, hemos sido partícipes del desarrollo del humanismo mexicano. Mi admiración, mi cariño eterno al político y compañero. Este es el momento de decirle hasta siempre, presidente. Pero seguimos haciendo historia. Estamos viviendo momentos luminosos en los que podemos palpar que estamos haciendo historia porque están pasando cosas por primera vez. La primera transición de un gobierno de izquierda a otro gobierno de izquierda. La primera vez que un cambio de gobierno no implica ruptura ni crisis económica. Y, por supuesto, la primera vez que una mujer será presidenta del país. Nuestra querida, la doctora Claudia Sheinbaum-Parte. Quien en unas horas, en muy pocas horas, va a recibir ya la banda presidencial. Iniciamos una etapa más en el relevo administrativo y la renovación del Poder Ejecutivo Federal conforme lo marca nuestro sistema democrático. Inicia el tiempo de nuestra presidenta que con una visión de Estado propia, con ideales de una nación de libertades, derechos y justicia social, llevará aún más lejos la transformación de nuestro país. Bajo su liderazgo, toca ahora aplicar las reformas constitucionales que representan la refundación del Estado. El reto es enorme, pero con su dirección será cumplida la demanda de desarrollo con bienestar, con justicia, con seguridad de millones de mexicanas y mexicanos. Hoy más que nunca vamos a responder con absoluta cabalidad y responsabilidad las tareas que el pueblo nos ha encomendado. Tenga la certeza, pueblo de México, de que actuaremos así. Daremos forma y garantía jurídica al humanismo mexicano como principio rector de nuestra política de transformación. Con los avances alcanzados hasta hoy por todos nuestros compañeros de la Cuarta Transformación y de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbampardo, continuaremos la construcción del gran futuro que es el destino natural que tiene nuestra querida patria, nuestro México. Sigamos juntas y juntos en este camino. La transformación es un compromiso que debemos asumir en unidad todas y todos juntos con valentía y con determinación. Y recordemos con gran orgullo que como dice nuestra presidenta ella no llega sola, llegamos todas. Muchas gracias. Gracias. Hace uso de la palabra el maestro Omar García Harfuch quien fue designado como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para el periodo 2004-2030. Muy buenas noches. Gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos. Licenciada Rosicela Rodríguez, Maestra Luisa María Alcalde Luján, Licenciada Ernestina Godoy, es un gusto coincidir nuevamente. Doctora María Estela Ríos González. Primero que nada quisiera agradecer a nuestra presidenta electa, Doctora Claudia Shein Mampardo, por permitirme formar parte de un equipo que bajo su liderazgo trabajará con el mayor compromiso y esfuerzo para cumplir con los objetivos de este gobierno. En particular, me honra poder dar continuidad a la extraordinaria labor que realizó mi compañera Rosicela Rodríguez en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que bajo las instrucciones del señor presidente Andrés Manuel López Obrador iniciaron un modelo de seguridad que puso énfasis en la atención a las causas que generan la violencia y la delincuencia y que de manera paralela iniciaron la construcción de un cuerpo fundamental para la seguridad del país. Sólido, bien formado, disciplinado y reconocido por su lealtad a México. Es la Guardia Nacional y que ya cuenta con 133 mil integrantes. Reconozco también la importante labor de Luis Amarí Alcalde al frente de la Secretaría de Gobernación y la felicitamos por la nueva encomienda que tendrá como Presidenta Nacional de Morena. Desde donde estamos seguros vendrá una nueva etapa en la consolidación de la Cuarta Transformación. Los resultados dados en la Ciudad de México se basaron en una estrategia de coordinación permanente que desde un inicio instruyó la doctora Claudia Sheinbaum entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia encabezada por la licenciada Ernestina Godoy. Por supuesto, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad. Esto facilitó un trabajo conjunto para la protección de la población. En este sentido y desde el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México vamos a trabajar también con todas las entidades federativas porque estamos convencidos de que para lograr una paz duradera en el país debemos asumir que la seguridad es una responsabilidad compartida y que solo trabajando juntos, de manera coordinada y asumiendo cada quien su responsabilidad se logrará este objetivo. Como lo ha señalado la doctora Claudia Sheinbaum, la Estrategia Nacional de Seguridad se basará en cuatro ejes fundamentales. El primero es atender las causas, atención a las causas. Continuaremos con la estrategia que inició en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de atender de manera prioritaria a las familias más vulnerables, reduciendo la pobreza, cerrando brechas de desigualdad y generando oportunidades para que las y los jóvenes tengan acceso a salarios dignos y mejor calidad de vida. Esto nos permitirá sacarlos del reclutamiento de la delincuencia. El segundo es consolidar a la Guardia Nacional. Celebramos la aprobación de las reformas a la Constitución, las cuales permitirán el fortalecimiento de esta institución dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, garantizando con ello su permanencia, su desarrollo, su disciplina y profesionalismo para servir en las tareas de seguridad de nuestro país. Como sabemos, existen cientos de comunidades en nuestro país que tienen como único recurso para su protección al Ejército Mexicano y a la Marina que acudan en su exilio, ante la falta de capacidades de las policías municipales o estatales. Por ello, vamos a establecer mecanismos para una coordinación precisa entre la Guardia Nacional y las policías locales, con el único objetivo de proteger al pueblo de México. El tercero es ampliar y fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación. Este tercer eje es el fortalecimiento de estas capacidades. Esto nos ayudará a combatir mejor la delincuencia y el crimen organizado, con la creación del Sistema Nacional de Inteligencia que facilite, acelere y mejore las capacidades de investigación en donde se unifiquen y concentren los esfuerzos de todas las instituciones de seguridad. Se fortalecerá, por supuesto, al Centro Nacional de Inteligencia que continuará colaborando con las instituciones de seguridad y las entidades federativas. Desde ahí, vamos a reunir la información generada por la inteligencia naval, inteligencia militar y inteligencia financiera para convertirla en productos operables que permitan disminuir y prevenir actos delictivos. Todo esto con el objetivo de reducir el crimen mediante la detención de los generadores de violencia, empezando por las regiones que actualmente tengan mayor incidencia de alto impacto. La coordinación, el cuarto eje es la coordinación, el cuarto eje de nuestra estrategia. La seguridad es un problema que requiere de una responsabilidad compartida y una respuesta unificada. Es por ello que, como lo mencioné antes, el trabajo coordinado entre instituciones federales, estatales y municipales serán una prioridad y una exigencia. Impulsaremos una plataforma permanente de diálogo y coordinación para mejorar las capacidades de las policías estatales y municipales. Finalmente, expreso mi compromiso absoluto con la doctora Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, Presidenta Electa de México, con todas las fuerzas federales y locales de seguridad pública y procuración de justicia, así como con el pueblo de México para la construcción de una paz duradera en el país. Muchas gracias. La maestra Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación, hará uso de la palabra. Estimada y querida Rosa Isela Rodríguez, maestro Omar García Harfush, querida Ernestina Godoy, María Estela Ríos, a todas y a todos. Así como en todos los ámbitos de la vida pública de nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador con su liderazgo en estos seis años de transformación ha guiado a la Secretaría de Gobernación en un replanteamiento absoluto de su papel, adquiriendo una dimensión muy distinta de la que mantuvo durante muchísimos años, durante décadas. Ya no es aquella institución que para lograr una supuesta gobernabilidad reprimía el disenso y los reclamos sociales. Hoy, por el contrario, es la dependencia encargada de garantizar las libertades, los derechos y la participación democrática. El espacio en el que se construyen acuerdos para problemas complejos, en donde se sesionan para discutir amnistías, la encargada de proteger a las víctimas y de coordinar la búsqueda de desaparecidos. Hoy, la gobernabilidad la hemos conseguido con la firme convicción de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Hay paz laboral porque se promueve la justicia laboral y hay paz social porque se escucha a todas y a todos pero se le da preferencia a los que menos tienen, a los más débiles. El día de hoy, a pocos minutos de que concluya la administración del presidente López Obrador y con eso la primera etapa de la cuarta transformación, nos encontramos aquí, querida Rosa Isela, con el gusto de que hayas tú quedado al frente de esta secretaría, convencidos de que fue una decisión atinada por parte de la presidenta electa. Tú conoces perfectamente lo que significa este proyecto y estamos convencidos de que protegerás el legado del presidente y el proyecto de la cuarta transformación. Estamos todas y todos en este país felices de que llega la primera presidenta de México, una mujer de buenos sentimientos, una mujer honrada, una mujer comprometida con el pueblo de México y que vamos a seguir avanzando en este proyecto de nación que construimos entre todas y todos desde abajo y que esta transformación seguirá dando frutos para seguir reduciendo la pobreza, reduciendo la desigualdad, transformando la vida pública, revolucionando las conciencias y generando los cimientos de una patria para todas y para todos. A unos ya pocos minutos de que concluya este gobierno del presidente López Obrador, solo me resta decir que ha sido el honor de mi vida poder acompañarlo. A su lado sentí el orgullo de pertenecer a un grupo de mexicanas y mexicanos que luchamos por un país más justo y lo conseguimos. Avanzamos. Amigas y amigos, en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo entrará a ejercer su encargo como la primera presidenta de México desde el primer minuto del primero de octubre hasta el último minuto del 30 de septiembre de 2030 en los términos de la constancia emitida por el Tribunal Electoral y al bando solemne expedido por la Cámara de Diputados. Será un orgullo acompañarla desde las diferentes trincheras y el día de mañana en la formalización de este acto con la transmisión del Poder Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión y su respectiva toma de protesta. A todas y a todos ustedes todo nuestro apoyo tienen el apoyo no sólo de la presidenta sino el respaldo del pueblo de México. Muchas gracias. Escuchemos las palabras que dirige la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez designada secretaria de Gobernación. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes aún no son buenos días faltan tres minutos agradezco especialmente a la compañera Luisa María Alcalde Luján a un secretario de Gobernación sus palabras pero sobre todo su trabajo su labor y el día de hoy también agradecer la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan hoy estamos cumpliendo con la ley al recibir la Secretaría de Gobernación en los primeros minutos en el primer minuto del día uno del gobierno de la primera mujer presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas Claudia Sheinbaum Pardo asumimos asumimos el encargo de conducir la política interior del Estado mexicano y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas la Secretaría de Gobernación tiene la tarea de facilitar los acuerdos políticos y consensos sociales conducir las relaciones del poder ejecutivo con los demás poderes de la Unión con los órganos constitucionales autónomos con los gobiernos estatales gobiernos municipales con las autoridades federales con los partidos políticos las iglesias y agrupaciones religiosas sociales cívicas pero también tiene la obligación de coordinar la política migratoria y las acciones para garantizar el respeto a los derechos humanos y de manera preponderante hacer un país de derechos y libertades también de impulsar la cultura de paz y legalidad este acto al que asistimos es simbólico da pauta para la transmisión de responsabilidades resultando resultado de una elección histórica en la que el pueblo de México votó por la presidenta Claudia Sheinbaum por la continuidad del proyecto de transformación impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien se entregó más allá de sus fuerzas para ayudar a los desprotegidos y marginados de nuestro país en la Secretaría de Gobernación el trabajo de nuestra compañera Luisa María Alcalde y el equipo que la acompaña ha dado como resultado una gestión ejemplar distinta marcada por un liderazgo firme ante situaciones en la que el Estado debía actuar con eficacia su trabajo ha sido fundamental en el último tramo del gobierno que culmina sepa secretaria que daremos continuidad a su labor para seguir construyendo un México más democrático y justo muchas felicidades secretaria y a su equipo por todo el trabajo en este acto también procedo a la entrega de la alta responsabilidad con la que me distinguió el presidente López Obrador como la primera mujer secretaria de seguridad y protección ciudadana tarea que la presidenta Claudia Sheinbaum ha conferido a mi compañero y amigo Omar García Harfuch a quien paso la estafeta y el reto de continuar el proceso de pacificación del país estamos seguras que alcanzará sus metas ya estuvimos trabajando juntos en el gobierno de la ciudad de México también bajo la directriz de la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reconocemos también el día de hoy a nuestra compañera Ernestina Godoy Ramos quien en este mismo acto recibe de manos de nuestra querida amiga compañera María Estela Ríos González la titularidad de la consejería jurídica de la presidencia de la república un gran trabajo que ha hecho Estela Ríos y su equipo con buenos resultados con muchas horas de dedicación y muchos desvelos las tres nos conocimos trabajando en el año 2000 en el gabinete del entonces jefe de gobierno de la ciudad de México y también nos conocimos trabajando en las madrugadas ¿verdad Ernestina? ¿verdad Estela? todavía no nacías seguiremos laborando coordinadamente todos los días en el gabinete de seguridad y estamos seguros seguras que juntas y juntos seguiremos las directrices establecidas por la presidenta Claudia Sheinbaum el nuevo gobierno que inicia no empieza de cero ya se establecieron los cimientos para el segundo piso de la transformación a donde quiera que ha asumido alguna responsabilidad lleva un listado de principios que rige nuestro actuar como servidores públicos y nos comprometen a respetar los derechos humanos a trabajar con honestidad con austeridad sin corrupción con vocación y mística de servicio hacia las comunidades estamos conscientes de los asuntos que requieren nuestra atención inmediata por eso desde ya iniciaremos la comunicación con gobernadores con integrantes de la cámara de diputados y cámara de senadores y puedo asegurarles que el territorio se encuentra en paz hemos llevado a cabo todas las acciones necesarias para que la jornada de transición del poder ejecutivo se realice sin contratiempos en apego al marco constitucional compañeras y compañeros bajo el liderazgo de la doctora Sheinbaum continuaremos trabajando con el firme propósito de atender a cada sector de la población construyendo juntos la gobernabilidad y la paz que México necesita muchas gracias muchas gracias sean tan amables de ponerse de pie se les invita a entonar nuestro himno nacional a todos los asistentes se les pide amablemente colocarse en posición de firmes ay no me digas ay no me digas ay no me digas batido a ay y ay a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!